¿Qué es la responsabilidad personal? ¿Qué es la responsabilidad personal? ¿Qué es lo que sí me gusta en mi vida? Entonces, para mí la responsabilidad es súper importante porque te hace ser protagonista de tu vida. Y cuando entiendes esto, realmente agarras el volante de tu vida y estás dispuesto a dirigirla a donde quieras, ¿no? Y entonces se vuelve como un proceso súper emocionante vivir porque dejas el personaje de la víctima y realmente te pones a cargo y te pones a construir.